¡Suscríbete al canal! Hoy les doy la bienvenida a un nuevo vlog porque, como vieron en el título, me estoy mudando así que van a ver un vlog completo de todos los días de la mudanza porque va a llevar varios días así que espero que me acompañen, les voy a mostrar un poco la casa nueva porque ya este apartamento que estamos viviendo ya es muy chiquito entonces buscamos casa y al fin, después de meses, nos respondieron que sí a una casa así que nos vamos a mudar van a ser parte de todo este proceso, espero que les guste así que bueno, vamos a empezar con el vlogcito, a mover cosas, a mover casas es un desastre todo, pero bueno, vamos a mover las cosas y bueno, les voy a mostrar mi nuevo barrio todas las cositas y un montón de videos que se vienen también tengo un haul viniendo así que se vienen varios videos al canal para que estén pendientes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hoy es el día 2 de la mudanza de moviendo cosas así que vamos a empezar a llevar más cosas como dije, van a demorar unos días pero bueno, voy a avanzar un poquito más en mi cuarto vamos a avanzar en la cocina ya que vamos a llevar un mueble bueno, eso vamos a intentar, a ver si entra y bueno, ¡acompáñanos! esto es todo ropa, tengo otra caja con cositas y organizadores llevas organizadores, pero ahí voy a colgar mis cosas me falta entrar más chaquetas, me queda otro de estos chalequitos me quedan otros bositos manga larga y acá de este lado organizé por más elegante y más veraniego pero de verano no tengo tanta cosa y ahora ordené por como shortcitos, cositas que uso en casa cositas como más informales, bositos más como básicos y así estaba pensando en poner como bolsos ahí arriba, carteras pero siento que no voy a llegar así que no sé, y para allá, para el espacio libre que hay allá atrás estoy pensando en poner como un dresser o algo así con cajones para poner cosas pero no sé qué me va a hacer en mi cuarto sé que lo quiero tipo moderno porque me gusta que es un grisecito y abajo es como blanco entonces no sé eso qué va a ser pero si la tengo, estando de a poquito voy a sacar algunas cositas gorros esto es un organizador, no lo pienso ir hasta que no traiga el vanity un perfumito que me regaló mi papá hace años y todavía lo tengo ok, me traje esto porque Oreo me lo rasguña, me lo araña no sé, entonces dije me lo traigo ya no importa que todavía no nos mudemos y voy a organizar todas las cosas que tiene adentro porque tiene mucha, mucha cosa pero no tengo nada para organizar, nada no tengo nada para organizar, nada ¡Suscríbete al canal! Supongo antes, pero vamos a llevar cosas No, 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 no No avanzamos tanto, se escucha el eco pero todavía está vacío Pero estamos hablando de la cocina, les muestro un poco Esta parte ya quedó bien bonita ordenadita Tenemos que ordenar la época de esto, ahí está Y ahí ya ordenamos Hay muchas cosas para ordenar acá, pero ya ordenamos un poquito la alacena Pero conozco otra cosita, pero le falta Esta parte está quedando súper bonita ¿Vas tasas? Y lo que me encanta de esta parte Acá va como un minibar Y acá abajo tenemos las cositas Como para cafecito No sé si algo de alcohol, pero casi no tomamos alcohol Como tecitos Coffee share Así, así Sí, es otro día más del vlog Recién bajamos las cosas En mi cuarto agregué una silla Que tengo que borrarla y eso Y vamos a empezar a ordenar el baño Porque compramos cositas para decorar Y poner acá arriba Estamos tratando de armar el mueble Está un poco complicado nunca el mueble de estos Pero bueno, a ver qué tal nos queda Porque al baño le queremos hacer gris Entonces, gris con blanco Así que, ahí está Estamos tratando de hacerlo Creo que entendés Tiene que haber como entre los agajitos Tiene que haber un espacio O un agujerito Que va acá, esto Esto va para atrás entonces Entonces, esto va al revés Así Ahí está Mira Claro Porque estos son más de atrás Entonces, este clic es para adelante Porque acá atrás va a colocar el último Por acá Seguimos colocando Ya casi queda Ya casi, ya casi Estamos casi prontito Voy a poner los tornillos Así ya queda Y no más queda el tornillo Bueno, no más que nada ¿Lo quedan ahí? ¿O no es justo todavía? Ok Así va quedando Solamente armamos el mueble Todavía tenemos que comprar Cortinas Decoración para el mueble Que es un nuevo es un prototipo Pero vamos a cambiar todo esto acá Le vamos a poner una decoración Como Marvel Marble Marble Le vamos a poner Cosas blancas y grises Porque ya elegimos los colores Así que no Tenemos el mismo color Que el año pasado Que el azul Le vamos a cambiar todo Así que por ahora Tenemos algunas cositas Hoy vamos a ir a comprar Más cosas para el baño Así que después Les va a mostrar Como queda El resultado final ¡Gracias! 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 Hoy no voy a estar haciendo mucho en el cuarto No voy a estar ordenando un poco La ropa que traje Y bueno Voy a terminar de ordenar unas cosas en el Vanity Porque traje un organizador Desde la casa Ya casi tenemos todo acá Ya tengo todo acá Así que bueno Les voy a mostrar más o menos Cómo va quedando mi cuarto Ya se casi está ordenando Así que mañana termina el vlogcito Les voy a mostrar cómo va quedando el cuarto Pero son spoilers Porque ojo Espérense al room makeover Que va a tener todo completo Más o menos al Vanity Le tengo que cambiar las luces Así que yo Tengo que ordenar ese escritorio Tengo que ordenar mi cama Hay zapatos que recién traje Y tengo que guardar todos los cajoncitos Pero la ropa Ahí va quedando Ordenadito Y tengo que guardar todos los cajoncitos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!